¡Aplausos! 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 La batería Me quiero contigo Apagas la que En contrabajo y guitarras Ricardo Chueva El hombre seje Los colos y belleza Marjita de Dios José Pedro Y los colos y ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oigan, blanco, allá hay dos! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Allá hay dos! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a decir que es una camina. ¡Gracias!